Yo apago un sitio ahí, tranquilo. Tienes que soportar todo eso, todo eso va en el paquete. No, de luego, claro. Hasta que ha pasado este año. Así es. Raúl, ¿Leonel Fernández se percibe con la tranquilidad, con la serenidad? ¿Por qué? Porque para nosotros nuestro principal objetivo en este proceso, yo diría que son dos. Uno, generar las condiciones para un gran acuerdo dentro del PLD, porque la idea es que hemos organizado una fuerza, hemos registrado más de dos millones de voluntades, personas que respaldan a Leonel dentro y fuera del PLD, para desde esa fuerza debidamente articulada y organizada, asegurar la unidad del PLD, desde ahí. Y, bueno, nosotros consideramos que es un elemento de crucial importancia para este proceso. Y otro, naturalmente, es alentar la participación. O sea, que las primarias del PLD vayan a votar una gran cantidad de personas. Para nosotros es importante que se envíe un mensaje poderoso de que el PLD sigue siendo la fuerza política categóricamente mayoritaria del país, con una gran membresía que tiene un gran respaldo en la población. Raúl, se percibe en el pueblo de que el Estado puede domar a los recursos, a este afán. Se ha creado una filosofía de odio. Se han vociferado muchas cosas. Se le han ejecutado muchas trampas a Leónel Fernández, y eso ustedes lo saben. Y es una fuerza el poder, que era solo el poder del gobierno es una fuerza, de una forma u otra. ¿Cómo ustedes piensan enfrentar esto? Leónel Fernández, como te decía ahorita, está sembrado en el alma y el corazón del pueblo dominicano. Contra eso no hay sumas de dinero, cantidades de recursos que puedan objetar eso. Un candidato que pretenda comprar una candidatura presidencial dentro del PLD, o sea, y con una inversión masiva de recursos económicos, desconoce que teniendo nosotros un activo como Leónel Fernández, ya la militancia ha tomado una decisión. Nosotros no tenemos absolutamente ningún temor en relación con eso. Ahora, también fíjate que la experiencia histórica dominicana, usted se da cuenta, tú, incluso creo que me llevo unos añitos a mí. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Tú sabes que, por ejemplo, tú recordarás que el presidente Guzmán, el entonces presidente Guzmán, prefería para la candidatura presidencial del PLD en el 82 a Masluta, sin embargo, ganó Salvador. Así es. Después para el 86, Salvador, Jorge Blanco, el entonces presidente, prefería a Peña Gómez y no a Masluta, sin embargo, su partido nominó a Masluta. Lo mismo ocurrió en el partido reformista. El partido reformista en el 95, para nadie es un secreto, que el extinto presidente Balaguer prefería a Carlos Morales. Sin embargo, su partido escogió a Jacinto Peinado, que fue el candidato. Entonces, el tema es que no hay fuerza que sea capaz de detener a un pueblo empoderado, a un pueblo que ellos decidieron ser el arquitecto de su propio destino. Y nosotros tenemos la certeza de que la gran mayoría nacional, y muy especialmente el PLD, ya ve en Leónel ese presidente que puede lograr que nuestro país pueda seguir transitando por el sendero de la modernidad, el progreso y la estabilidad. Danilo Medina dio a conocer el concepto de sangre nueva en el partido. Leónel Fernández representa la sangre estable o la sangre normal? La sangre buena, yo diría. Yo creo que siempre es importante combinar lo mejor de lo nuevo con lo mejor de lo viejo. Siempre es importante la energía de la juventud y las nuevas ideas, pero también la experiencia. Yo sé que tú como comunicador no eres el comunicador que eras hace 30 años. Tu trayectoria te ha permitido tener una experiencia de vida que te hace ser hoy un mejor profesional. Leónel tiene la gran ventaja de que a pesar de que ya es un estadista que tiene un trayecto recorrido, siempre está tratando de impulsar nuevas ideas y nuevos proyectos. Por eso que tú ves ese proyecto de RD 2044 que recorrió el país, donde se le consultó a todas las fuerzas vivas en las diferentes provincias de la geografía nacional para proyectar a nivel de infraestructura cuáles son las necesidades que tiene cada una de las regiones del país. Leónel siempre está pensando en clave de futuro. Y yo pienso que eso es una de las virtudes de él que más lo legitima y lo acredita para ser ese candidato que despierte entusiasmo también entre los que piensa en el futuro. Lo único que yo lamento es que siendo Leónel presidente hay una gran posibilidad de perderlo a usted en Santiago. Bueno, yo soy de Santiago y siempre estaré... ¿Estará para la capital? Bueno, de eso lo hablaremos más adelante. Pero lo importante es ahora, primero garantizar la unidad del PLD. Que el PLD quede en condiciones de ser un partido competitivo y que pueda ganar las elecciones de febrero y la de mayo. Y entonces también que el presidente Fernández pueda ser nuevamente presidente de la República. Esos son nuestros objetivos, no son otros. Muy bien. Tiene un minuto para que le explique al país con las elecciones abiertas totalmente. ¿Por qué debe votar por él con él? Yo creo que si todos estamos de acuerdo en que Leónel Fernández es un estadista que tiene una hoja de servicios en todo el país durante tres periodos de gobierno. Pero también atesora nuevas ideas, también quiere desarrollar nuevas iniciativas. Ayer lo decía en la Asamblea de San Susi. Nosotros tenemos desafíos pendientes por delante. Y para cometer esos desafíos, nadie mejor que un capitán experimentado para guiar este barco a puerto. El compañero Leónel Fernández va a la presidencia de la República para, con lo mejor de lo nuevo y lo mejor de lo viejo, lograr que la República Dominicana siga transitando el camino de la inclusión social, el camino del crecimiento de la economía y de la estabilidad. Bien, gracias. Que usted bendiga. Siempre todo yo. Gracias a ti, Nelson. Seguimos, señor Nelson.